Bienvenidos chicos, chicas, lo primero que quiero decir el día de hoy chicos, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo en la serie de Plants Clásico Los últimos episodios, específicamente en la anterior, fue súper, súper apoyado, un montón de likes, un montón de comentarios, muchísimas, muchísimas gracias de verdad Recuerda que si eres nuevo viendo esta serie tienes una lista de reproducción por el canal donde puedes checar todos los capítulos desde el primero hasta el más reciente Y cada vez que subo uno nuevo van a ir apareciendo allí, si, esta serie va a seguir, va a continuar, vamos a seguir haciendo todo lo demás que tiene por descubrir el juego Dicho eso, un buen like se agradece muchísimo para más episodios de esta serie, suscríbete al canal, si aún no lo haces por favor, venga, suscríbete que es un solo clic Y ahora si, vamos a empezar, entonces chicos, a ver, lo primero, vamos a revisar nuestro almanaque, porque quiero mostrar el tema del zombie y este secreto Bueno, a ver, plantas, hay toda una línea de abajo que están aún por desbloquear, porque son creo que las plantas que se compran en la tienda Ese va a ser el objetivo de esta segunda vuelta, vale, conseguir más monedas para irlas consiguiendo también Por el lado de los zombies tenemos aquí el zombie secreto, que si, es el yeti Y por lo que leí en comentarios, se desbloquea en la segunda vuelta, no sé específicamente en qué nivel, no sé si hasta el final o en qué parte O si debo de hacer algo en específico, ya lo investigaré o lo leeré por los comentarios seguramente, ahora que lo estoy diciendo Y por el tema del jardín zen chicos, vamos a ver qué tenemos, vale, lo primero vamos a regar por aquí, a ver O sea, cómo, cómo va esto, simplemente regar y regar y regar y luego que van dando aquí moneditas Bueno, después seguramente me va a pedir, me va a pedir que les ponga esto, ya crecieron Creo que es la segunda vez que crecen ya, así que me van a pedir otra vez esto, a ver ¡Uy! Oye, 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 que me den mila, oye, oye, eso me gustó A ver, eh, tienda, ya no tengo de esto, vamos a comprar cinco de estos, vale, comprar Volvemos y ahora vamos a poner esto Oye, renta, 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 renta bastante Oye, 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 ¿y esto qué? O sea, ahora que ya son como adultas, ¿ahora qué? ¿Me van a estar dando dinero cada vez que... que les ponga? ¿Pero que crecen infinito? ¿Llega un punto donde ya no dan monedas? ¿O qué pasa? Vale, veremos qué es lo que sucede, pero para entonces voy a comprar este borde de margarita Vale, vamos a comprar otra Vamos a comprar una tercera Ya no puedo, bueno, voy a poner... ah, pues ya está aquí, mira Pues muy bien, a ver, a ver, a ver Se acomodan donde quieren, tengo que comprar creo que el guantecito para que se acomode Vamos a dejar al menos estas tres para ver qué es lo que sucede Y bueno, ya digo, poco a poquito ir mejorando Porque, a ver, si llenas esto, ¿qué? Supongo que en algún punto las plantitas ya no dan, ¿no? Vale, a ver, aquí está creciendo esto A ver, ah, si las vendo ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Cuando están grandes, ¿qué? ¿Las comercializamos? A ver, por ejemplo esta ¡Oh, tres mil! ¡Oye! ¡Oye, esa es renta, ¿no? Bueno, a ver, vamos a poner aquí Ya está creciendo Oye, si me dan tres mil por acá Oye, 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 ¿sabes qué? Eh, bueno, a ver, tres mil cuesta dos mil quinientos Pero además, cuando crecen te dan diamantes Y monedas Oye, renta Es más, voy a comprar otra, chicos Es que esto es una inversión, ¿eh? Esta es una inversión a largo plazo Sí, 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 sí Es más, ¿sabes qué? ¿Me la juego? ¿Y voy a comprar la tercera de una vez? ¿Me da igual todo ahora mismo? Es que esto me ha parecido Stonks Super Stonks Me ha parecido Eh, mira, este es azulita Y este es roja Me ha parecido Super Stonks Así que Vamos a invertir, chicos Vamos a invertir de una buena vez Me acabo de dejar ya siete mil quinientos Pero Creo que Va a salir bien O sea, si vendo las cinco Cuando estén grandes Van a ser quince mil Vale, pues se va a quedar así, chicos Al principio de los episodios Vamos a estar revisando Nuestro progreso del jardín zen ¿Vale? ¿Les parece bien? Para que vayan viendo Qué es lo que voy teniendo Y todo eso Y cómo van Cómo van creciendo ¿Vale? Así que quiere salir No, no, no Eh, quiero Ah, vale, salí al menú principal Sí, sí, sí Bien Bueno, pues ahí vamos a dejar eso, chicos Y vamos a arrancar Modo aventura La segunda vuelta Con más dificultad Y en busca del yeti ¿Vale? En busca del yeti Amigo, no paran de llegar zombies Esta vez Yo elegiré algunas semillas Por ti Estas tres A ver ¿Cómo? ¿Tú me lo vas a elegir? Eh, pues está bien, eh Hace el modo de juego Más dinámico Vale, vale Pues vamos a ir O sea, nos vamos a quedar Con lo que nos va a ir dando El loco Dave No sé si esto lo haga En todas las misiones Pero lo vamos a hacer así ¿Vale? Nos vamos a ir quedando Y ahora Vamos a ir eligiendo Lo mejor de lo mejor Que he ido probando Por ejemplo La mantequilla me encantó La táctica del ajo Me encantó Y Bueno, es que yo creo que Yo con las sandías Esta sería feliz, eh Yo creo que con las sandías Yo sería feliz, chicos Definitivamente Podría poner Ya, venga Sí Vamos a darle Vamos a ver ¿Qué pasa, chicos? A ver Lo primerito Vale, girasoles Vamos a guardarnos Las sandías Para la línea de atrás Aunque, espérate Es nivel 1 A lo mejor Ni hace falta Pero bueno Si es dificultad Aumentada A lo mejor sí No sé Así que a ver Vamos a empezar La jugada, chicos A ver ¿Qué es lo que va Sucediendo? Por ahora Eh ¿Qué es lo que voy a utilizar Como principal? Vamos a empezar Con una mantequilla Aquí A ver Una mantequillita A ver ¿Qué hace? Vale, esto así De tranqui Solamente vamos a poner Una línea de esto Vamos A Bueno, no hace falta De momento el ajito Vale, de momento No hace falta el ajillo Vale, la mantequilla Esa puede Entonces vamos a poner Un ajo A ver Aquí arriba A ver, así Entonces ahora Pondríamos Esto aquí No sé Ahora vamos Ahora vamos Viendo Vale, vamos a poner Más girasol aquí Vale, el ajo de abajo Vale, el ajo de abajo Perfecto Justo a tiempo Vale, más girasol aquí Vale, bien Bien, bien Bien Y ahora Eh De hecho voy a seguir Poniendo más girasoles A los lados Vale, a ver Mantequilla aquí en medio También Y ahora Bueno, de momento Todavía siguen aguantando ¿No? Voy a seguir con más girasoles A los lados Esa va a ser mi estrategia ¿Eh? Girasoles a los lados Chicos Vale Así Perfecto Y ahora Eh, viene yo creo que El momento de las Primeras sandías ¿Eh? Creo yo O al menos eso creo No sé Vale, a ver Eh, más girasoles A los lados Si hago así Serían 3, 4, 5 6, 7 Vale Inclusive eso sería más que tener doble línea ¿Eh? Me gusta Lo suyo ahora sería Ya poner aquí La La sandía ¿Vale? Por ejemplo aquí La primera Uff Vamos volando ya con esto ¿No? La segunda La ponemos aquí Nos cargamos La tercera En breves A ver Ya está Con esto Así Ahora qué Ahora qué Ja, ja Yo creo que con esto Vamos Ya, eh A ver Es el nivel 1 Ya cuando tengamos Como que este Este setup Ya Ya armado Podríamos empezar a gastar Nuestra reserva de sol En En acelerar ¿Eh? Seguramente Seguramente Sí Y ahora a ver El tema de las estrellitas ¿Dónde podríamos empezar a poner estrellitas? Pues podrían ser Pues podría ser aquí Una línea aquí ¿No? Vamos a ver Vamos a probar así Uff Uff Este setup Uy Uy, 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 uy Chicos Vale, a ver Así Uy Este setup Me gusta, eh Uff Este setup Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Ahora mismo, eh Wow Me gusta lo que estoy viendo Wow Podríamos Poner doble mantequilla Seguramente Uff O doble línea de estrellas, eh Podríamos poner doble línea de estrellas ¿Te imaginas? Doble línea de estrellas Aquí no es Vale, vale, va, va Aquí Otra Wow Mira esto Nah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uff Nah Ya está Va, este setup me gustó, eh Me gustó este setup que armamos aquí Aquí no es Que ya no O sea Por si las dudas, ¿sabes? Qué bonito Tarda, tarda bastante Ahí está Este sería el setup Primer versión, ¿vale? Que lo podemos ir mejorando Con, eh Aquí meter doble de mantequilla Seguramente Doble de mantequilla Y a lo mejor aquí meter Eh Tripis O O Esto, ¿qué es? ¿Dinero? No sé cuánto me dio eso No sé cuánto me dio eso, eh Bueno, a ver Siguiente Sí, nos pone El loco de ahí nos pone Ahí que tenemos que utilizar, eh Pero nada Yo voy encantado con este setup, chicos Eh Estrellitas Esto Mi ajillo Y así No llevo nuez Ahora voy a llevar la La nuez gigantesca esa Y, oye, tal vez podríamos En todos los huecos vacíos Plantar, este Plantar la margarita Todos los huecos que dejamos vacíos Aquí en el centro Poner pura margarita Para ver si nos farmea dinero Oye, oye Va, va, va Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Entonces, a ver Serup inicial Ajos A los lados Para reducir el tráfico A nada más tres líneas ¿Vale? Eso sería lo principal Eh Ir preparando Eh Las tres líneas principales Obviamente Vale, vamos a Vamos a testearlo así A ver Eh Bueno, es que este va a venir aquí Y me va a arruinar un poco la fiesta Pero bueno A ver Así Vale, ya tenemos esto por aquí Listo Ahora Eh Déjame juntar Para Vale Para el ajito de aquí abajo Así sería Así sería el arranque ¿Vale? Ese sería el arranque Así Justo así Ya que tenemos este arranque Ahora Podríamos A ver ¿Qué podríamos? Bueno, a ver Vamos a poner otro girasol aquí Y otro abajo Vamos a probar así Igual antes creo que tuve ya Girasol Eh Un poco de sobra Entonces a lo mejor Esos espacios Optimizarlos En las de En las de ¿Cómo se llama? O sea Aquí a lo mejor poner una más Vale Optimizarlos En las de En las que dan monedas Entonces a ver Para empezar a probar eso Sería Desde Aquí ¿Vale? Porque igual tardan mucho En generarse Entonces en cuanto puedas Hay que empezar a poner Vale, vale A ver Acabo de La acabo de perder Porque un zombie normal Si llega Sorpresa Sorpresa Sorpresilla Ok Entonces si llega No pones margarita En esta línea Hasta que no tengas La primer sandía Teniendo la primer sandía Ahora si que la ponemos Para asegurar Que no se pierde Ok Para asegurar Que no se pierde Vamos a ver Vamos a poner esta acá Ya que tenemos la siguiente Se muere ahí Vale Plantamos Vale A ver así Vale Antes creo que me excedí Un poquito Lo que voy a hacer ahora Va a ser plantar esto acá Vale A ver Al menos una A ver si puedo plantar Al menos Una línea completa Al menos cinco Y a ver Que tanto Nos funciona Vale Vamos a confiar un poco A ver que pasa Ya digo también Que lo suyo aquí Sería empezar a poner Ya La meganuez Esta Ya empezar a poner La meganuez Sería lo suyo Al menos una Vale A ver Esta acá Vale Así Perfecto Y yo creo que así Mira tenemos cinco Cinco de las que dan monedas Vamos a probar así Este cero para ahora Sin las estrellas Yo creo que con la meganuez Nos ahorramos El doble espacio Porque creo que la meganuez Aguanta Aguanta bastante Yo creo que sí Y a mí Ya digo Mira de sol Ya voy Sobradillo Ya tenemos mil Ahora mismo Y ya no estamos Necesitando más Así que Yo creo que Nada más Lo que resta De la partida Va a seguir Va a ser Poner más Margarita A lo que resta De la partida De la ronda Pues la producción De moneditas Pues mira Te vas soltando ahí De moneditas De diez Y de cincuenta No tan rápido Pero bueno Algo es algo Ese zombie ¿Qué le pasó? ¿Ese zombie ¿Qué le pasó? ¿Se atragantó? ¿Algo? Entonces Más o menos Por cada uno Que te vas soltando De diez en diez Si tienes Por ejemplo Diez de estas Doble línea Te estaría dando Pues cien monedas Cada vez que Que tiren ¿Sabes? De cien monedas En cien monedas ¿Cuántas veces Tiraran por partida? Habrá que contarlo Habrá que ver Ver una partida En el video Y ver cuántas Moneditas tiran Vale Acabo de perder El ajo de acá Me acabo de dar cuenta Eita Miren el de arriba Me acabo de dar cuenta Que lo acabo de perder No sé si hay que cambiar Esto acá Es que el ajito Se me terminó ¿Eh? No me di cuenta De eso Bueno a ver Replantamos esto No me di cuenta Que los ajitos Ah ya está Bueno Uf No da tiempo Creo que de llegar A diez No da tiempo Pero bueno Estamos juntando Mucho dinero Ya tenemos Catorce mil Teníamos Menos de trece mil Y ya vamos a llegar Creo que a quince mil A ver chicos Esta vez me puso Ahí a pizona flor Y guisante No me deja poner El ajito Que es clave Para mi estrategia Así que no sé Que debo de quitar Ay si quiero seguir Ganando moneditas Sinceramente Pero es que el ajito Es muy muy clave Va me la voy a jugar Sin ajito Voy a ver si puedo Solventarlo Sin ajito Ah no lo sé Es que noto que voy Muy sobrado de sol Pero muy sobrado Llego a un punto En la partida Donde voy demasiado sobrado Entonces Tal vez Nada más A ver voy a Voy a poner menos Esta vez de sol A ver si funciona Porque ya Llego a un punto Donde voy Que ya tengo Mil Mil doscientos Mil trescientos Si no No lo estoy ocupando No lo estoy ocupando Para nada Entonces Me da Me da que pensar eso A ver Ahora que no voy a tener Eso No voy a tener El ajito Entonces vamos a tener que cubrir Las cinco líneas Ahora Uy Ojo a eso Hay que cubrir Las cinco líneas A ver Vale a ver Tenemos aquí Ya los Lo principal Ahora Hay que juntar Para la siguiente línea Que sería A ver A ver A ver Aquí Perfecto Y voy a Voy a intentar Empezar a A poner margaritas Vale Desde ya Desde lo más pronto Que pueda en la partida Para que empiecen a generar Si puedo Pondré Girasoles extras Como apoyo Al principio Ahora no estaría mal Pero ahora que lo tengo aquí Por ejemplo Algo así Vale Girasoles de apoyo Nada más Vale No estaría mal A ver Pero ahora que me vienes ahí Tal vez debería de poner ya la primer De esta A ver A ver si me alcanza Para la primer sandía A ver Si me alcanzara Para la primer Sandía Vale Ahí está Lo ponemos Yo creo que debería de poder ¿No? Sí Yo creo que puede Yo creo que puede Yo creo que sí A ver Sí 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 puede Sí puede ¿No? Sí puede A ver Vale Sí puede Entonces ponemos esto acá Vamos a poner Mantequilla aquí Vamos a ponerle Otro girasola Aquí enfrente Y debería tener La siguiente sandía Ya aquí El problema Es que no la tengo Ese es un poco El fallo ¿Eh? La voy a aguantar Hasta el final Y voy a poner esto A pizona flor Que solamente son 50 Ya que no lo dio El loco de ahí Pues bueno Vamos a Vamos a usarlo Ya que no lo puso El loco de ahí Pues vamos a usarlo Está bien A ver esto aquí Esto aquí Ya tenemos 4 Desde el principio ¿Eh? Esta vez decidí invertir Vamos a probar así A ver ¿Qué va sucediendo? Vale Se cae Perfecto Vamos a poner esto acá Ahora sí Bien Y ahora desde un tiempo Temprano de la partida Ya tenemos 5 5 de estas ¿Eh? De las que generan moneditas Me parece bien Sinceramente Creo que está bien ¿Eh? A ver Aquí Vale Ahora sí Nuestra tercera Aquí ya tendríamos Las 3 líneas principales Hechas Pero como no No pudimos traer el ajito Por este tema de espacios Pues Nada Tuvimos que hacerlo así Pero bueno No pasa nada ¿Eh? No pasa nada Nos va a salir un poquito Más cara Más cara el setup Pero Bueno Bueno Ahora ya que tenemos esto Yo creo que ya puedo empezar a quitar este Y poner la segunda línea Para que Si lo haces desde más temprano en la partida Sí te da tiempo ¿Sabes? Sí te da tiempo de De lograr las 10 Si lo haces desde más temprano en la partida Yo creo que sí Te da más tiempo A ver Vale A ver Ahí está La siguiente Ya mero la tenemos Vale A ver Vale Ahora sí Ya están Las líneas completas Esperamos 50 de sol Ahí está Y ahora quitamos esto Ponemos la siguiente A ver así Vale Perfecto Bien eh Hace rato En el otro nivel Solamente llegué creo que a 7 Y al nivel se terminó O sea El nivel se acabó Entonces Ahora mismo Todavía queda Eh 30% de partida Y tengo ya el Y todavía tengo hueco ¿Sabes? O sea Todavía tengo espacio Para hacerlo Aquí por ejemplo Podemos ir quitando esto Y a poner la siguiente Ahí ya tenemos 8 A ver Ya voy a tener la número 9 Ahí está Nos quedaría nada más La última ¿Eh? Nos falta ahora mismo Ya la última oleada De la partida Y mira Mira el tema de las monedas ¿Eh? 15 mil 15 mil 600 Oye Oye Me está rentando ¿Eh? Creo que sí me está rentando O sea Creo que sí No sé Regresen el video A donde compré Lo de la tienda Y me quedé con 12 mil 12 mil 500 Por ahí Y ahora mismo Ya vamos a llegar A 17 mil A ver Vale A ver así con 10 Esa sería la clave ¿Eh? Y listo Ya tocaría esperar Miren Me falta Tenía 15 mil 800 En lo que se termina esta oleada Posiblemente llegue A los 16 mil ¿Eh? Posiblemente Posiblemente llegue a los 16 mil A ver Bueno es que a lo mejor Si los mato muy rápido Mira Ya junté 100 monedas Ahí En lo que llegó esta oleada A ver Ya está 16 mil 200 16 mil 300 16 mil 400 Juntamos en este episodio Como 4 mil O cerca de 4 mil Monedas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.